En cuanto a voz femenina, para mí es sinónimo de Ligia Piro, directamente que se va a estar presentando esta noche en el Auditorio Fundación. Con su nuevo material, su sexto disco, que se llama Las Flores Buenas, donde hace un reconto por muchas canciones latinoamericanas, tiene invitados exclusivísimos y exquisitos en lo que va a estar sucediendo hoy, pero qué mejor que te lo cuente ella. Bienvenida a Rosario, preparándote, porque estamos a menos de 24 horas del gran show. Sí, en un lugar nuevo para mí, no Rosario, que siempre me da la bienvenida. En la Fundación, en el Auditorio Fundación, se dice, ¿no? Siempre vine a La Comedia, un lugar que quiero mucho, que me dio la bienvenida la primera vez hace siete años ya. Y es un poco como estar en casa, yo lo siento así, que quiero mucho esta ciudad. Las Flores Buenas, que es lo que voy a presentar. Es mi primer disco de música en castellano. Abrí como la puerta a un panorama diferente durante un rato y quería cantar canciones que también me representen, ¿no? Del cancionero popular latinoamericano. En los espectáculos anteriores, había también dos grandes momentos para mí, que eran cuando cantaba la zamba de Juan Panadero, de Cuchile y Zamón y Castilla, y Barro, tal vez, de Luis Alberto Espineta. Y cada vez como que eso se agrandó, fui queriendo sumar más que quedarme en el mismo lugar y poner más y más canciones, bueno, hasta que el último show había sido un 50% de música latinoamericana y el otro restante jazz y bossa nova. Hoy es diferente, hoy es directamente cancionero latinoamericano. La interpretación que haces de construcción también es algo que ha dejado perplejo a todo tu público. Y es una canción, además, que creo que tiene una vigencia que no para, ¿no? Es algo, habla, ese tema habla de cosas que nos siguen pegando a los argentinos, al mundo, todo. Para mí, Chico Buarque, un visionario. Barro, tal vez, es una canción que yo canto hace ocho años. A mí me hubiese encantado poder, en algún momento, compartirlo con Espineta, haberlo conocido. No fue así, es mi humilde modo de seguir haciéndole un homenaje. Bueno, ¿y qué expectativas tenés? Las mejores, siempre se han superado mis expectativas, en Rosario también, sobre todo. Considero que es un público que sabe mucho lo que está yendo a ver, lo que uno puede ofrecer, forma parte de todo lo cultural que envuelve al público rosarino. Bueno, pero sos una mujer y queremos contarnos al público de Mañanita, que es también la conductora de Mujer, ¿cuáles fueron las cosas que pediste? ¿Cuáles fueron esos secretitos para estar bien cómoda y sentirte en familia? Pido que me den un camarín con mucha luz. Pido que haya un espacio, de alguna manera, para mis hijos, porque viajo con ellos y porque son chiquitos y me gusta tenerlos cerca. Y tengo mis mañas, si querés, un poco de fruta, queso, pan, agua mineral y una copa de vino infaltable. ¿Y tus chicos que te acompañan a todos lados y que se lo ven remoroso por todos lados y te aguantan en todo el show? Sí, hay uno que se me enoja porque, viste, hoy estuve con mucho trabajo y él estuvo paseando por Rosario, pero sí, me acompañan y lo hacen, lo sienten como un juego más. Por ahora podemos acompañarnos de esta manera, ya el año que viene va a ser más difícil, empieza primer grado Román, así que ahí se me va a complicar un poco. Divina, Ligia Piro, bueno, contando también cómo es esto de trasladar a su familia a su exposición y a su trabajo, cosa que acá ustedes los viven todos los días. Bueno, para mí Ligia es sublime, lo que hace es exquisita de escucharla y aparte convengamos que es la hija del maestro Marcelo Piro, quien participó en varios temas y además la hija de Susana Rinaldi, que ya hablamos de tango y de cuantas representaciones a nivel internacional.